Así es, nosotros llegamos a un momento importante de la noche y precisamente las 24 candidatas ya están en el escenario. ¡Qué momento tan especial! Los jurados han tomado una decisión y el público en sus casas también. Así que recibamos a las primeras candidatas para escuchar el primer veredicto de la noche. Llegó el momento de anunciar a nuestro Top 15 de Miss Universe Colombia 2023. Y nuestra primera semifinalista es... ¡Santander! ¡Nuestra segunda semifinalista es... ¡Risaralda! ¡Nuestra segunda semifinalista es... ¡Nariño! Queremos recordarles que estas tres semifinalistas son gracias a el voto de ustedes los colombianos. La cuarta semifinalista es Atlántico ¡Nuestra quinta semifinalista es Buenaventura! ¡Nuestra sexta semifinalista es Norte de Santander! ¡Nuestra séptima semifinalista es Soledad! ¡Nuestra octava semifinalista es Amazonas! ¡Nuestra novena semifinalista es Boyacá! ¡Nuestra décima semifinalista es Kali! ¡Nuestra novena semifinalista es Kali! Quedan tan solo cinco cupos en este top 15 ¡Y el próximo es para... ¡Casanare! ¡Nuestra novena semifinalista es Kali! 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 Esto se pone muy emocionante, ya solo nos quedan 12 cupos y este pertenece para Quindío. Tan solo queda un cupo en este top 15 y este pertenece a Cundinamarca. Cundinamarca. Estas son las 15 primeras elegidas por el jurado y el público y tendremos la oportunidad de verlas en vestido de traje de baño. Esta parte se pone emocionante. Antes, Carlos, quiero contarles que las 15 semifinalistas no fueron nombradas en orden aleatorio. Esto hasta ahora comienza. No se muevan de ahí que ahora viene el Checo Acosta y Noel Scharris. Y cada vez estamos más cerca de conocer a la nueva Miss Universe Colombia. ¡Ya venimos! ¡Gracias!